Durante las fiestas de fin de año, la policía destinará cerca de 400 efectivos para resguardar la ciudad. El jefe de la institución señaló que un promedio de 50 personas que laboraban en el área administrativa saldrán a las calles. ¿A fortalecerse el patrullaje a pie, coronel? Sí, señor, como le digo, en doble asignación. O sea, todo el personal administrativo va a salir a hacer acción operativa. ¿Cuánto personal administrativo va a salir más o menos a las calles? Es un promedio de 50 hombres, más o menos. Durante esta época del año, las personas visitan los diversos centros comerciales y los delincuentes están al acecho. Para fortalecer la seguridad de la población, la policía aplicará doble resguardo en algunos sectores. Realmente en la ciudad de Tango es un promedio de 400 efectivos. Ahora, ha mencionado usted que la zona comercial va a tener quizás mayor presencia policial. Así es, todos los lugares de asistencia masiva de público, llámese zonas comerciales, llámese avenidas principales. Guillén señaló que se ha reunido con las autoridades de Tacna para coordinar las acciones necesarias que permitan mantener la seguridad de la población. Está esperando una respuesta sobre si se autorizará la instalación de ferias en las calles. Ya he reivindido un plan de operaciones para actuar. Estamos esperando nomás las resoluciones que emita la municipalidad respecto a que si va a haber o no va a haber comercio ambulatorio. Cerrar las calles para poder adecuar el plan de operaciones al respecto. El jefe de la policía aseguró que en estas fechas se aplicará el plan de acciones que ya se ha implementado. Guillén recomendó a la población tomar sus precauciones para evitar ser víctima de los delincuentes. ¡Gracias!